Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios. Bendice a tu Señor, te cantamos oh Hijo amado del Padre, te alabamos eterna palabra salida de Dios. Te cantamos oh Hijo de la Virgen María, te alabamos oh Cristo nuestro hermano, nuestro salvador. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios. Bendice a tu Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la Esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Un saludo muy especial para todos en este domingo, Día del Señor. Estamos aquí para celebrar la Eucaristía, el centro de nuestra fe cristiana. Para escuchar la palabra y sentirnos vinculados por los lazos del amor y de la fe. Los invito para que pongamos en el altar nuestras intenciones, nuestra acción de gracias por el don de la vida, nuestra petición en medio de nuestras necesidades y problemas. Y también ponemos en el corazón de Dios, aquellas personas por las que queremos orar en este día. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, abramos el corazón al llamado que nos hace Dios a la conversión y pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuídanos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Alabemos y bendigamos a nuestro Dios Que hace maravillas en nosotros diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos O Dios que por la gracia de la adopción Nos quisiste hacer hijos de la luz Concédenos vernos libres de las tinieblas del error Y permanecer siempre vigilantes En el esplendor de la verdad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del segundo libro de los reyes Pasó Eliseo un día Por su niño Vivía allí una mujer principal Que le insistió en que se quedase a comer Y desde entonces Se detenía allí a comer cada vez que pasaba Ella dijo a su marido Estoy segura De que es un hombre santo de Dios El que viene siempre a vernos Construyamos en la terraza Una pequeña habitación Y pongámosle arriba Una cama Una mesa Una silla Y una lámpara Para que cuando venga Pueda retirarse Llegó el día En que Eliseo Se acercó por allí Y se retiró a la habitación De arriba Donde se acostó Entonces Se preguntó Eliseo ¿Qué podemos hacer por ella? Respondió Huecasí Su criado Por desgracia No tiene hijos Y su marido Es ya anciano Eliseo Ordenó que la llamase La llamó Y ella se detuvo a la entrada Eliseo le dijo El año próximo Por esta época Tú estarás abrazando Un hijo Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad Por todas las edades Porque dijiste La misericordia Es un edificio eterno Más que el cielo Has afianzado Tu fidelidad Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Dichoso del Señor Dichoso el pueblo Dichoso el pueblo Que sabe aclamarte Caminará Oh Señor A la luz de tu rostro Tu nombre Es su gozo Cada día Tu justicia Es su orgullo Cantaré eternamente De las misericordias del Señor Porque tú eres Porque tú eres su honor Porque tú eres su honor Y su fuerza Y con tu favor Realzas nuestro poder Porque el Señor Es nuestro escudo Y el santo De nuestro rey Cantaré eternamente De la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Cuantos fuimos Bautizados En Cristo Jesús Fuimos bautizados En su muerte Por el bautismo Fuimos sepultados Con él En la muerte Para que lo mismo Que Cristo Resucitó Entre los muertos Por la gloria Del Padre Así también Nosotros Andemos En una vida nueva Si hemos muerto Con Cristo Creemos Que también Viviremos Con él Pues sabemos Que Cristo Una vez Resucitado Entre los muertos Ya no muere más La muerte Ya no tiene Dominio Sobre él Porque quien ha muerto Ha muerto Al pecado De una vez Para siempre Y quien vive Vive para Dios Lo mismo Ustedes Considérense Muertos Al pecado Y vivos Para Dios En Cristo Jesús Palabra de Dios Salva Cuarto el que es La vida Se levanta Aleluya 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 Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamó el Evangelio de Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños Solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa Palabra del Señor Siempre que nosotros tomamos decisiones en la vida, sobre todo aquellas en las que nos jugamos El sentido absoluto de nuestras existencias, hacemos como un balance entre las ganancias Y por supuesto los riesgos Cuando una persona quiere tomar la decisión de casarse, sabe que se está jugando la felicidad Que tiene que encontrar la pareja con la que pueda construir un proyecto de vida que en el amor dure para siempre Sabe que hay riesgos, que hay exigencias Sabe que seguramente habrán pérdidas también Pero en la balanza del corazón tienen que primar las posibilidades Los logros, las ganancias y sobre todo, insisto, la felicidad Cuando un joven termina el colegio y quiere estudiar en la universidad Empieza a mirar una carrera, no solamente que le guste En términos de afinidad, sino también que le traiga en la vida satisfacciones, éxitos y ganancias económicas Sabe que tiene riesgos Que va a implicar que si quiere ser un buen estudiante le tiene que bajar a la rumba, al juego, a las diversiones Que tiene que dedicarse para no ser mediocre Que tiene que buscar la exigencia Pero los riesgos se compensan y superan con la gran satisfacción de ser un buen profesional Y que al serlo, por supuesto, haya un lucro económico para él y los suyos Así pudiéramos poner muchos ejemplos Y lo digo porque Jesús está haciendo una propuesta Para quienes queremos ser discípulos suyos Para quienes queremos optar por él y por su vida misma Que es el reino de Dios Para quienes queremos hacer del evangelio el centro de nuestras vidas Pero la propuesta de Jesús, al parecer, tiene más exigencias y riesgos que ganancias Digo al parecer porque es lo que suena cuando uno escucha el evangelio Por ejemplo, Jesús dice hoy Todo el que quiere ser discípulo mío Tiene que replantear en su vida todos los afectos Tiene que empezar a hacer rupturas afectivas Tiene que empezar a ubicar a los que consideraba los primeros y los más importantes en otro lugar Porque si quieren ser dignos de mí Yo tengo que ser el primero y el más importante Son palabras muy duras Y sobre todo para el mundo judío Donde el vínculo parental era sagrado Donde el amor sobre todo por el padre Era absolutamente indispensable Para garantizar la pertenencia al pueblo elegido Y Jesús le dice a los suyos Todo el que quiera a su padre o a su madre Más que a mí No es digno de mí Y todo el que quiera más a su hijo o a su hija Más que a mí No es digno de mí Es decir, si yo no soy el primero Ni se les ocurra Pensar en optar por mí Es un riesgo muy grande Es una aparente pérdida Muy dolorosa Pero la ganancia La ganancia que no se percibe Pero que sabemos que está ahí Es alcanzar la vida Porque nos jugamos el sentido de la existencia Y luego dice Jesús Una cosa muy difícil Quien no carga su cruz Y se viene conmigo No es digno de mí Eso de cargar la cruz También es una cosa muy descomunal Porque estamos hablando de un mundo En el que allá en el mundo judío La cruz era la vergüenza más grande Que se pudiera tener Morir crucificado era una ignominia total A los crucificados Que era una pena romana Para los bandidos Y los sediciosos Se les dejaba colgados En dolores insufribles Para que todo el que lo viera escarmentara Para que su memoria quedara en el olvido Con la crucifixión Se sumía en la vergüenza absoluta Una persona Para que nadie la recordara Y Jesús está diciendo Todo el que quiera ser discípulo mío Tiene que asumir las consecuencias Tiene que saber que el destino No será de aparentes alegrías Sino que tal vez traerá sufrimientos Porque ser discípulo de Jesús Nos puede acarrear problemas Persecuciones Hostilidades Y hasta la muerte Por eso el que quiera hacer camino Detrás de Jesús Tiene que poner sobre su espalda Y sobre sus brazos El travesaño de la cruz Porque seguirlo Traerá consecuencias dolorosas Pero hay una promesa Y es ahí donde deberíamos detenernos Es que es la vida lo que ganamos Aquí no estamos hablando de lucro económico Aquí no estamos hablando de posición social Aquí no estamos hablando de estatus religioso Aquí no estamos hablando de logros humanos Eso no está en el seguimiento de Jesús Por el contrario Todo eso lo vamos a perder Vamos a estar en el último puesto Vamos a estar frente a los otros Sufriendo incluso insultos Y muchas injusticias Por causa de Jesús Pero nos estamos jugando La vida entera Por eso el evangelio termina diciendo Porque todo el que quiera guardar la vida La va a perder Pero todo el que la dona Porque no la retiene para sí Sino que la pone a disposición de los demás La encuentra Porque la felicidad de dar la vida No se compara Con lo que otras cosas nos pueden ofrecer Aquí está el camino abierto Y la opción por Jesús Una opción exigente Pero que yo les aseguro Nos hará plenamente felices Con una felicidad que nada ni nadie Nos podrá arrebatar Profecemos nuestra fe en este día del Señor Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por la gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó De entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Nuestras intenciones y peticiones Las ponemos en el altar Con las ofrendas Del pan y del vino Doce hombres Y el maestro Doce panes Y la vida Doce copas Y una alianza Se mezclaban Aquel día Donde Jesús Lavándoles los pies Les enseñaba Lo que es la vida Donde Jesús Derramando su sangre Les perdonaba Su verdad Su verdad Mi vida Eucaristía Eucaristía Sin lo sagrado De unidad Eucaristía Presencia viva De Jesús Eucaristía Orden hermanos y hermanas Para que la Eucaristía Que celebramos Le agrade A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Y su sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oh Dios Que bondadosamente Realizas el fruto De tus misterios Concede que nuestro servicio Sea digno Del sacrificio Que celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Porque por la sangre De tu Hijo Y la fuerza Del Espíritu Quisiste congregar De nuevo En la unidad A los hijos Dispersos por el mundo Para que la iglesia Pueblo reunido Por la unidad De la Trinidad Alabando Tu infinita Sabiduría Fuera cuerpo De Cristo Y templo Del Espíritu Santo Por eso lleno de admiración Y agradecimiento Cantamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Fuente de la Trinidad Fuente de la Trinidad Fuente de la Trinidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu Y los conviertas Y los conviertas En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Muy amado El mismo La noche De su pasión Tomó pan De la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomada Y beber De todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Entre nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento Él es el sacramento De nuestra fe Padre al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Dirige tu mirada Sobre esta ofrenda Que tú mismo Que tú mismo Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Y concedenos La paz Para que ayudados Por tu amor Vivamos libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Porque tuyo Es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos La paz y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Oh Cordero de Dios Que te inmolase Por nuestros pecados Ten piedad De nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolase Por nuestros pecados Danos la paz En medio de nosotros Está Jesucristo Eres el Cordero de Dios Eres el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Cristo te necesita Para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importa No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien No te importa el amor No te importa la raza Ni el color de la piel Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien Al que sufre y al triste Dale amor, dale amor Al humilde y al pobre Dale amor Al que sufre y al triste Dale amor, dale amor Al humilde y al pobre Dale amor No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien Que esta ofrenda Señor que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión Nos de la vida Señor Para que unidos a ti en caridad perpetua Demos frutos que siempre permanezcan Por Jesucristo nuestro Señor Los invito para que este fin de semana Oremos por el Papa Mañana celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo Y es la solemnidad de la celebración No solo de los apóstoles Sino también de Pedro que nos preside Que es el Papa Nuestra plegaria por el Papa Francisco El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu La bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Amén